Noelia, Noelia, estás allí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto saludarte. Noelia Betach. Noelia, vos sos frecuente viajera de Paraná-Santa Fe, Santa Fe-Paraná. ¿A dónde vivís, Noelia? Exactamente. Yo vivo en Paraná, pero bueno, por cuestiones laborales, de estudio y también personales viajo continuamente a Santa Fe. Más o menos cuatro o cinco veces por semana. Cuatro o cinco veces por semana, es mucho. O sea que vos tenés el pulso de lo que está pasando y justamente es un poco lo que nos vas a contar. ¿Cómo se está viviendo esta situación del transporte de Paraná-Santa Fe, Santa Fe-Paraná con muchos problemas? ¿Es así? Exactamente. Bueno, en realidad esa es una problemática que ya viene hace varios años. Sino que bueno, ahora por una cuestión de varias cosas que se han sucedido todas juntas, se ha agudicado. Pero no es que son problemas nuevos. En el, digamos, primero durante muchos años fue la falta de coches, el mal estado de los coches, tanto en la empresa Taser como en Fluviales. Una vez que se les exigió que pongan coches como la gente, o sea, qué sé yo, nunca alcanza la cantidad de coches. O sea, es como que se van tapando huecos, pero nunca hay una solución integral a la problemática. En este momento el problema que tenemos es la falta, el problema principal, digamos, porque son varios los que se entrecrucen, es la falta de asientos. O sea, en los horarios picos tendría que haber muchos más coches disponibles para que las personas que necesitan viajar principalmente por trabajo o por estudio lo puedan hacer en un tiempo prudencial. En este momento hay gente que ha tenido esperas de una hora y media o dos en un día de semana para poder ir a trabajar en cualquiera de las terminales por la falta de coches y de asientos, digamos, disponibles. En el caso tuyo particular, pongamos tu situación, generalmente para viajar y para estar en determinado horario, ¿cuánto tiempo tenés que salir antes de Paraná? Y depende, o sea, si uno sabe que sí o sí, digamos, que es algo totalmente imposible, que no te podés arriesgar a llegar ni siquiera 10 minutos tarde a ese compromiso y tenés que pensar en salir de tu casa mínimo una hora veinte, una hora treinta antes. O sea, antes del horario que vos te querés tomar el colectivo, o sea, dos horas antes del horario que vos tenés el compromiso en Santa Fe. Claro, claro. Y a veces para volver después vas a la terminal de Santa Fe y te encontrás con que hay una cola que arranca en la plataforma número 18, 19, 20 de la terminal y vas a la plataforma número uno, digamos. Eso ha pasado y es una imagen bastante habitual y sumamente en la terminal de Santa Fe. Claro. ¿Y los colectivos respetan el recorrido aunque no levanten gente o no? Claro, bueno, eso es uno de los problemas que han surgido ahora con las últimas disposiciones. Desde que se empezó a utilizar el sistema de la SUBE como única forma de viajar, digamos, tanto en los servicios de taser como de fluviales, el sistema de la SUBE tiene su propio GPS que hace un seguimiento del recorrido de los colectivos. Entonces, los colectivos los obligan a que por más que salgan llenos, respeten el recorrido de salida. Entonces, un colectivo sale de la terminal de Paraná, por decirte, a las 7 de la mañana, lleno, tiene que dar toda la vuelta por adentro de Paraná, termina llegando al túnel más o menos 7 y media, o sea que la terminal de Santa Fe llega después de las 8. Entonces, lo que están haciendo, como sí o sí les exigen que respeten el recorrido de salida, lo que hacen es no respetar el recorrido de llegada. Entonces, directamente van a la terminal de Santa Fe, en vez de hacer las paradas por las facultades, como se supone que tienen que hacer. Y la explicación, en particular en este momento, la empresa que está haciendo esto, con la que hay el mayor problema, es con el TASTER. Entonces, lo que manifestan desde la empresa es que por una cuestión de tiempo, ellos, digamos, ellos tienen una hora diez para hacer el recorrido de terminal a terminal, y que si salen por adentro y entran por adentro, no llegan. Entonces, lo que hacen es no respetar las paradas de llegada. Es como algo bastante ilógico, porque si nos ponemos a pensar, si es un colectivo que sale lleno, ¿dónde estaría la lógica de que atraviese toda la ciudad, congestionando el tránsito de Paraná o de Santa Fe, que es difícil, digamos, en vez de salir directo por las avenidas, Ramírez en Paraná, alendo en Santa Fe, se le ahorra tiempo a los pasajeros, se ahorra un vehículo menos en el tránsito, o sea, de por sí complicado de las ciudades, digamos, y bueno, en la ciudad de destino se podría tener el tiempo de respetar las paradas y acercar tanto a los trabajadores como a los estudiantes a esas paradas tan predeterminadas que los dejan un poco más cerca de los lugares de destino. Seguro, seguro. Te comprendemos y, te imaginas, te dejan en la terminal y tenés que irte a una facultad, tenés que tomarte otro colectivo, un taxi, etcétera, etcétera. Claro, además que, o sea, por ahí las calles por donde entran los colectivos también coinciden con calles donde se pueden hacer combinaciones a otras, por ejemplo, no sé, en Santa Fe va por San Jerónimo, que sabemos que para ir para el sur o para el oeste hay un montón de colectivos que se toman ahí de colectivos de línea y tenés 9 de julio para ir para el norte o Rivadavia cerca, entonces esas cosas también tienen que ver. El tema por ahí de esto es que es como que las empresas hacen lo que quieren y nadie las controla. Por ejemplo, ayer salió el gerente de ERSA, que es la propietaria de Fluviales, a decir que la culpa de esto la tiene la Secretaría de Transporte por exigir que los pasajeros viajen sentados, diciendo que es un servicio urbano y que eso es un servicio urbano es inadmisible. O sea, nosotros como usuarios lo que le decimos al gerente de ERSA es que eso no es un servicio urbano, por lo menos no estándar, o sea, el recorrido es en una ruta nacional, los colectivos levantan velocidades de 90 kilómetros por hora, o sea, no es para nada seguro ir parados como usuarios en esas condiciones, no es un colectivo urbano como se puede ir dentro de la ciudad que no levanta más de 40, 45 kilómetros por hora. Está claro. Entonces, es como que para que, pero a la vez no respetan las paradas como si las respetan los colectivos urbanos, entonces, para lo que les conviene es un servicio urbano y para lo que no les conviene a ellos es un servicio interurbano. Y la CNRT brilla por su ausencia. Acá nadie controla, nadie se ocupa de las fijas de los usuarios, no hemos tenido ningún tipo de respuesta, ningún tipo de respuesta pública de parte de los organismos de control. Noelia, por supuesto que te vamos a pedir que nos mantengas informados de cómo, de si pasa algo, si hay novedades, si tienen algún cambio en esta política las empresas para que, bueno, en definitiva, el usuario se beneficie pronto. Gracias por tu testimonio que ha sido muy clarito, muy amable. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes por interesarse en esta problemática. Quiero a disposición para cuando necesiten consultar. Muchas gracias, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Noelia Betach, que es usuaria del transporte de pasajeros de Paraná, Santa Fe, Santa Fe, Paraná, y nos contaba los problemas que tienen.